Hace muy cortito. En representación de la acción de vecinos de Churriana, también de vecinos de La Noria, que no ha podido estar por enfermedad, y protestas por muchos ciudadanos que tenemos en la Junta del Distrito. Estando de acuerdo en el tema con Ciudadanos, de que pensamos que no deberían ser elegidos cargos de confianza, sin embargo, no lo estamos en que sigan haciendo experimentos con nosotros en el distrito. Sin antes saber cuáles serían las consecuencias que eso acarrearía. No sabemos si el Grupo de Ciudadanos tenía pensado de antemano cuáles eran las causas que conllevarían a que no hubiera una dirección propia en el distrito. Máxime cuando nuestra concejala no tiene dedicación exclusiva en el distrito. Con lo cual, cuanto antes que se lleve a cabo lo que se estime oportuno para evitar que siga estando la situación en la Junta del Distrito en la que nos encontramos. Nos da igual si se hace por promoción, por categoría, como quiera, con órdenes del Ayuntamiento. Nos da exactamente igual, pero sí con alguien que esté en el distrito. Y tampoco nos hace demasiada gracia que desde el equipo de Gobierno esto pueda servir para que la ciudadanía pueda decir que al final tiene que haber un cargo de confianza para que el distrito funcione. Y estamos a que se pongan de acuerdo todos los partidos que conforman este pleno. Y solamente le dejamos como una coletilla que se pregunten por qué en Churriana cada día sigue existiendo el sentimiento de que queremos volver a ser pueblo. Muchas gracias.